Hoy en día, en España es 10 veces más probable que te suicides que morir asesinado, lo que hace que tú seas la persona más peligrosa. Hoy, el Día Mundial del Suicidio, es un buen día para recordar que nunca es la solución. Un saludo. Aladín, resumen, análisis y opinión. Aladín, que vive en Agrabad, una ciudad ambiental en Arabia, que al cruzar miradas con la princesa se siente completamente hipnotizado y desea casarse con ella. Un día, encuentro una lámpara con un género interior que solo conceda tres deseos. Aladín, con su ayuda, intentará ganar el corazón de Yasmin y detener a Jafar, que únicamente desea un poder político en la ciudad. A ver, esto es un spoiler, aunque bueno, si a estas alturas no te has visto esta maravillosa película, no sé a qué está esperando. Para mí, la canción de entrada del príncipe Ali para pedir la mano al sultán es simplemente brillante. A mis padres, por ejemplo, la de Un Mundo Ideal es una canción que les encanta. En fin, yo les pongo un 8 y la semana que viene me veré la película de Will Smith, que ojalá esté a la altura. Y ahora te toca a ti. ¿Las has visto? Déjamelo en los comentarios o por aquí abajo. Y sobre todo, sígueme para más análisis de películas. Un saludo.